Otra vez, la agricultura urbana de la capital se ubica entre las tres mejores de Cuba. Productores destacados de todo el país intercambiaron este domingo con trabajadores y pueblos en organopónicos, huertos, ferias agropecuarias y proyectos de desarrollo local. Los primeros organopónicos nacieron en La Habana hace 34 años, pero la sede de la conmemoración no es por antigüedad. En este año 2021 se han recuperado y incorporado al movimiento 46 nuevos organopónicos. Se han logrado incorporar más de 4.000 patios al movimiento de la agricultura urbana, llegando ya a 114.400 patios en el movimiento. Además, hemos logrado incrementar la producción de hortalizas, que ya tenemos 90.000 toneladas de hortalizas en este año. Y hemos logrado construir 190 casas de cultivo rústicas y vamos a completar 200 antes que termine el año. En el 0,4% de la superficie agrícola del país, la agricultura habanera se esfuerza cada año por producir alimentos para casi el 25% de la población de la isla. Es además la única provincia donde todo su escenario agropecuario productivo se considera urbano, suburbano o familiar. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.